Pique, acá estamos preparando un sistema de pesca para un tiburón aproximadamente, más o menos. Todavía no sacamos nada, no hay pique, está pobre el río hoy. Bien, estamos preparando un campamento, vamos a mostrar las costas. Se está normalizando el agua lentamente, está dejando soplar el viento sur y se está mejorando el clima. Está queriendo salir el sol y bueno, vamos a estar todo el día hoy a ver si tenemos algo de suerte y pescar algo. Por lo menos, palometa. Voy a mostrar la zona del río. Está buenísimo porque se está quedando quieta el agua. Está dejando de soplar el viento sur que es un poco frío. Y a medida que está saliendo el sol, está mejorando el ambiente. Les voy a mostrar acá cómo se está preparando un campamento para hacer fuego. A ver si hacemos algo frito. Ahí está, está preparando el lugar. Este es el baqueano de la zona del río. Es un parapeto para tratar de frenar un poco el viento para poder hacer fuego, para poder hacer fuego, para poder... A ver si podemos hacer algo. Está llegando la hora del almuerzo, así que vamos a intentar hacer algo. No, 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 no. No, 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 no